¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! Bien, muy feliz de estar acá. Qué linda canción. Muchas gracias. Me gusta lo que dice en el comienzo, ¿no? Que no se me olvida nunca el porqué de todo esto. Exactamente. ¿Y por qué todo esto? Bueno, te cuento cómo surgió esa canción. Tengo la suerte, más bien el privilegio de poder ir a terapia y mi psicóloga me preguntó, ¿para qué cantás? Me parecía una pregunta medio obvia porque es mi trabajo, es lo que vamos a hacer, pero no, tenía un trasfondo bastante más importante. Entonces escribí esa canción, dije voy a dejar escrita las cosas que siento, el para qué canto y bueno, quise transmitirlo también con el video ahí alrededor del fogón, ese es en mi casa con mis amigos, mis amigas y con mi familia. Así que un poquito... Bueno, se ven algunos de tus familiares ahí en el video, ¿no? Y andan por ahí. Orgulloso, hasta que hayas presente. Contanos de este Proyecto 19. Bueno, Proyecto 19 surgió de las ganas de querer recorrer todo el país con la música. Presentamos shows gratuitos en cada uno de los 19 departamentos. Ya terminó el sábado pasado, estuvo increíble, con la particularidad de que lo hicimos en auto eléctrico, un auto 100% eléctrico. Un poco intentando resolver la pregunta de si puede llegar, por ejemplo, a Artigas en auto eléctrico, y la verdad es que sí, hay más de 300 puntos de carga de UTE en todo el país. Y bueno, lo logramos y está la evidencia ahí de que pudimos hacerlo, así que recontra feliz. Qué lindo. ¿Cómo está conformada la banda? Somos un trío en este momento. Yo canto y toco la guitarra en algunas canciones. Después están Marcos Martínez, que es el guitarrista, y Valentina Vique, que es la percusionista. Ahora que terminó la gira, vamos a ver de agrandar un poquito, así que se van a ir sumando algunos integrantes para seguir un poco cantando por todos lados. Y bueno, la idea es empezar de a poquito en algún festival, donde nos quieran llamar, ahí estaremos. Divino. ¿Cómo es la vivencia de visitar los diferentes departamentos de nuestro país? Hermoso. Yo soy de Montevideo y lo que más rescato es que toda mi vida, no por hablar mal de mis padres ni nada de eso, pero por ser montevideana lo clásico es verano, vamos a Canelones, Rocha, Maldonado, no más que eso. Y de repente conocer playas divinas en Río Negro, no sé, conocí Balneario y Porá, que quedé fascinada. Hay como un montón de lugares, que puede ser muy obvio para muchas personas que están escuchando, pero para mí la verdad que no lo era. Y ver eso, que en cada lugarcito donde hay agua, donde hay algo, se acerca la gente y disfruta muchísimo. Y bueno, también nosotros pudimos disfrutar y conocer y compartir música con la gente que estaba ahí. Y otra cosa que es, a mi entender, la más linda de la gira, es que en cada uno de los departamentos invitamos artistas locales. Entonces estuvimos compartiendo escenario con un montón de artistas, con 38 para hacer eso. Bien. Sofía, ¿próxima presentación que vas a hacer? Sí, hay varias. Acá en Montevideo voy a estar el miércoles 24 en Fundación Verde, con entrada gratuita ahí en 18 de julio. Así que nos vemos ahí. ¿Hacés un show para no videntes también? Sí, ahí conocí a Guillermo, que estuvo participando. La cena de los sentidos se llama... ¿Cómo es? Es totalmente oscura. Pero cuando yo digo totalmente oscura, es totalmente oscura. Yo nunca había vivido una oscuridad tan grande. No entra un rayito de luz de nada. Y bueno, es una cena que se hace con los mozos. Son todo personas ciegas, personas no videntes o con baja visión. Y ahí, me acuerdo, en el 2019, hace ya cinco años, me acerqué después de haber presenciado la cena, que es increíble. O sea, de verdad, es una experiencia que está buenísima vivir. Me acerqué al organizador y le dije, quiero formar parte, yo canto y me encantaría estar. Por favor, hagamos algo porque quiero estar. Probamos una vez, les gustó. Y bueno, hace cinco años que formo parte del equipo. Estoy muy feliz ahora con Florencia, que está ahí a cargo. Y bueno, vívalo, porque es divino. La cena de los sentidos se llama. Qué lindo. Sofía, lindo tenerte aquí con nosotros. Ya tenés la guitarra en mano, micrófono. ¿Qué nos vas a mandar? Voy a hacer una canción producida por Berni. Ya aprovecho para agradecerle. La canción la escribí yo. Y es para un público muy específico de personas, un público muy específico de varones. Pero tranquilo, Coco, y tranquilos a los que estén mirando, que no hablo de todos. Muy bien. Gracias por estar. Gracias, te escuchamos. Mira quien viene ahí, es esa nueva especie que hay hoy, totalmente diferente a la anterior. Qué emoción ya llegó. Con las uñas pintadas, la ropa combinada, me acompaña a las marchas. Él es tan especial. Bailando sin remera, flamea su bandera, pero siempre te aclara que es heterosexual. Se toma una cerveza, en medio de la fiesta, de a poco su cabeza empieza a cambiar. Mira quien viene ahí, es de la misma especie a la anterior. Se hace la diferente y no cambió. Qué miedo, ya llegó. Se vuelve insistente, actúa diferente. Capaz que con un beso deja de molestar. No entiendo en qué momento le di permiso a esto. Pensé que estaba claro. Amigos, nada más. Creo que fue mi culpa. Resuena en mi cabeza. Estoy contra la pared. No me puedo mover. No, no hablo de todos, te hablo a vos. Te haces el deconstruido y al final sos el peor. No, no hablo de todos, te hablo a vos. Te haces el deconstruido y al final sos el peor. ¿Dónde está tu discurso feminista? ¿Dónde están tus talleres de equidad? No, no hablo de todos, te hablo a vos. Te haces el deconstruido y al final sos el peor. No, no hablo de todos, te hablo a vos. Te haces el deconstruido y al final sos el peor. Falso aliado, vos sos el más. Opresor. Vamos a la pausa.